Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy te voy a mostrar cómo puedes instalar Paru. ¿Y qué es Paru? Te estarás preguntando. Pues Paru Arch, te lo voy a enseñar ahora mismo. Paru es una aplicación implementada en Rust y que lo que te permite es, bueno, pues un servicio para instalar paquetes desde los repositorios a ur. Esto básicamente está pensado para la gente de Arch. Pero tal y como conté en un vídeo anterior, últimamente me he metido con esto de Arch y Rust, con esto del diario de un crustáceo, me he metido con instalar Arch en la Raspberry. Ahora lo tengo todo combinado y entre eso, pues una de las herramientas que me hacía falta es una herramienta para instalar los paquetes de los repositorios a ur. Inicialmente estuve utilizando durante bastante tiempo Jai, pero en el momento que descubrí que existía una herramienta similar a Jai, pero que estaba implementada en Rust, pues no lo pude evitar. Así que me decidí, me decanté por instalar Paru y esto es lo que te voy a mostrar hoy. En un vídeo interior te mostré cómo podías instalar Paru, perdón, cómo podías instalar, ahora no me va a salir, cómo podías instalar Rust, las herramientas que necesitabas y ahora te voy a mostrar cómo puedes instalar Paru. Así que, tan sencillo como lo que estás viendo a continuación. Vamos a ejecutarlo todo. Vamos a irnos al 7. Vale, esto no hace falta, vamos a hacer un clon. Para esto me voy a ir a mi directorio de referencia que es TMP. Ah, no tengo, pues nada, sudo pacman menos sgit. Esto es una de las ventajas e inconvenientes de Arch, que viene pelado hasta el más límite, hasta el más máximo de los detalles. Por ejemplo, git no lo tiene. Vale, vale, ahora ya sí que podemos hacer un git clone. Ya lo tenemos, nos metemos en Paru y ahora la otra opción, lo otro que nos decía de Paru es que ejecutáramos esto. Pues vamos a ejecutarlo, ¿no? Aquí tardará un poco tener en cuenta que se trata de una Raspberry, con lo cual la compilación va a tardar un pelín más, pero bueno, son pequeños detalles. Ahí lo tenemos, poco a poco. El ansia. Venga, 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 venenga. Aquí me he estado volviendo a instalar RAS. Bueno, tampoco pasa nada. La verdad es que lo podía haber instalado así desde el principio y me hubiera ahorrado tiempo, pero bueno. Aquí ya empieza, está descargando Paru, está descargando todos los crates, que necesita 268. Ahora va a tardar un poquito porque evidentemente se trata de una Raspberry, que era lo que te estaban contando anteriormente y como consecuencia de ello, bueno, pues va a tomarse un poquito de hacerlo. Dependiendo de lo que veamos que tarda, pues a lo mejor lo paro y continúo después. Lo que pasa es que me va a tocar editar el vídeo, lo cual me fastidia una barbaridad. Así que te voy a contar un rollo y ya está. Hace unos días estaba dándole vueltas a la cabeza y es por esto, por lo que ha surgido lo del diario de un crustáceo. Pues hace unos días estuve dándole vueltas a la cabeza que si bien llevo bastante tiempo ya, bueno, bastante tiempo quiere decir a lo mejor un año y no de seguido, programando en RAS, lo cierto es que me he dado cuenta que hay determinados conceptos que todavía no tengo suficientemente asentados. Esto me llevó a la idea de, pues, preparar algunos artículos sobre RAS, sobre todo aquellos artículos en los que note que tengo más deficiencias. Pues, hombre, por ejemplo, los, como te diría yo, las partes críticas o las partes más diferentes con otros lenguajes de programación. En este sentido, pues, por ejemplo, el tema del borrowing, el tema de esto de las referencias, el tema de utilizar las enumeraciones, que en el caso de RAS tiene mucho mayor potencial. Bueno, pues se trata de eso, se trata de ir profundizando en estos temas y para ello, pues, dije, ¿cómo puedo hacer esto para que me sea útil a mí y sea útil a otras personas? Y en ese sentido, bueno, pues, se me ocurrió la idea de hacer, pues, artículos. Y posteriormente, mientras iba a la compra, se me ocurrió una idea adicional, que es la de escribir un diario, el diario de un crustáceo, que era exactamente lo que te estaba contando al principio de este vídeo, o lo que te he contado entre el vídeo anterior y este vídeo. La cuestión es que me parece una buena idea, no solamente entrar en la parte técnica de profundizar en determinados conceptos de RAS como lenguaje de programación, sino también en la parte, pues, digamos, más humana. Es decir, las peleas en las que me encuentro de vez en cuando, cuando hay, y valga la redundancia, algún concepto que por la razón que sea no he terminado de controlar o no domino con suficiente profundidad. Y en este sentido, bueno, pues, me parecía esto. Entonces, simplemente se trataría de, en un orden, digamos, desordenado, es decir, de una forma completamente caótica, voy a ir generando ese diario. ¿Y por qué de una forma completamente caótica? Bueno, pues, la razón de hacerlo de una forma completamente caótica es tan sencillo como que, en un momento determinado, mientras estás haciendo lo de las píldoras pitónicas que puedes encontrar en atareado.es, he hecho un recorrido de todo lo que es el lenguaje de programación Python, desde el principio hasta el final, bueno, me quedan algunos artículos, pero es desde lo más básico hasta lo más avanzado. Esto ha tenido una aceptación más o menos, y supongo que el diario de un crustáceo no será mucho más allá. Pero no me ha terminado de llenar, porque, claro, evidentemente, como puedes comprender los primeros capítulos, pues, no sé, a mí no me motivan nada. Los últimos, cuando empiezo a descubrir cosas que no conozco o que no conozco con suficiente profundidad, pues sí que me han empezado a llamar. Pero, claro, no es exactamente lo que busco. Por otro lado, en el caso de Python sí que me interesa mucho, porque en el caso de Python quiero utilizarlo con vistas hacia atrás. Es decir, ahora quiero empezar a hacer algunas cosas que inicialmente no podía hacer, porque no podía hacer, no, o tú no podías hacer porque no conocías este lenguaje de programación. Ahora, en cualquier momento, te puedo redirigir a un capítulo anterior y decirte, oye, si no sabes cómo funcionan las funciones en Linux, lo puedes ver de esta manera. En Linux no, en Python. Te puedo remitir al capítulo con su vídeo correspondiente para que veas exactamente cómo funciona. Pero en el caso de Rust y en el diario de un crustáceo, lo que quiero es hacer un diario de un crustáceo, pero para mí. Sí, aunque el objetivo es que también te sirva de utilidad a ti, evidentemente, pero así de principio, mi objetivo principal es que me sea de utilidad a mí. Y de esta manera creo que puedo llegar mucho más... Creo que me puedo aproximar mucho más a ti. Porque es una manera de enfocar las cosas desde un punto de vista, desde una perspectiva completamente distinta. Tú te vas a acercar no solamente al lenguaje de programación de Rust, sino también a mi visión y a cómo yo voy aprendiendo determinadas partes de este lenguaje de programación que antes no he asumido o no he asimiliado perfectamente. Y esto es la razón que me ha dado en mis idas y venidas al supermercado a profundizar en esto del diario de un crustáceo. ¿Cómo lo voy a enfocar? Bueno, pues el objetivo de enfocar esto del diario de un crustáceo van a ser vídeos junto con artículos. Básicamente, el vídeo lo que voy a hacer es una demostración un poco de lo que he aprendido y cómo lo he aprendido, pero va a estar muy basado en la parte de la página web del proyectoatareado.es. En el proyectoatareado.es encontrarás, por ejemplo, esto que he estado leyendo recientemente sobre las enumeraciones, pues vas a encontrar qué son las enumeraciones, cómo se utilizan en Rust, cómo puedes profundizar al máximo las enumeraciones y ejemplos prácticos de utilizar. Por ejemplo, cómo utilizar las enumeraciones con los errores o cómo puedes utilizar las enumeraciones para pasar diferentes tipos a una función. Dado que el comportamiento de las funciones en Python, en Python en Rust, no es exactamente el de Python y evidentemente tampoco es exactamente igual que el de Java o el de otros lenguajes de programación. Y así nació o nacerá en el momento que me decida publicarlo diario de un crustáceo. Bueno, ya ves que estos vídeos, probablemente este sea el primero de los vídeos o no lo sé, de estos de diario de un crustáceo o simplemente será uno inconexo que posteriormente se vendrá a unir a este diario de un crustáceo para ir relatándote poco a poco esos aprendizajes que voy adquiriendo. Y esto es un poco lo que quería contarte en referencia al diario de un crustáceo. Bueno, en este, como te digo, todo esto ha surgido a raíz de las enumeraciones que como te contaba anteriormente, pues funcionan de una manera distinta a lo que yo conocía hasta el momento porque las enumeraciones para mí siempre eran tipos fijos y aquí pues no son exactamente tipos fijos. Pueden ser enumeraciones puras y duras o enumeraciones donde incluso puedes pasar una estructura. O sea, que tienes aquí grandes opciones para hacer. Y yo creo que esto es así. No sé si lo contaré en el podcast, si hablaré sobre el diario de un crustáceo. Supongo que sí. Tarde o temprano terminaré por sacar esto en el podcast y contarte un poco qué es esto del diario de un crustáceo, cómo lo quiero enfocar y cuál es el objetivo que quiero llegar con él. Ya te digo que al final está muy enfocado en mi propio aprendizaje. Pero a lo mejor de esta manera, viendo a través de mis ojos, puedes ver cómo asimilo yo los conocimientos o cómo hago yo un poco las cosas. Así que, bueno, pues esto es todo lo que quería contarte en referencia a esto del diario de un crustáceo. Aquí prácticamente ya hemos terminado. Le queda muy poquito para terminar de compilar. Está en el Crate 266 de 268. O sea, que ahora mismo lo tenemos listo. A ver si no tarda mucho. Y te muestro cómo termina de instalar Paru. Ya te digo que esta es una de las grandes limitaciones de utilizar una Raspberry como herramienta básicamente para compilar. Porque como ves, está tardando bastante. A pesar de que yo te he soltado un rollo importante sobre el diario de un crustáceo, está todavía ahí dándole vueltas a ver si lo termina de compilar o no lo termina de compilar. Que por cierto, aquí se ha puesto a llover de lo lindo. A ver si vemos aquí, mientras termina el de compilar, un poco el funcionamiento. Te permite... Ah, mira, fíjate. Puedes habilitar el color. Ah, en Paru.com. Ah, para gestor. Gestión del orden de las búsquedas. Te permite editar PKBills. Paru es un alias de SYU. Para instalar un paquete específico. Ya le queda casi nada. Mira. Para actualizar los paquetes. Bueno, como ves, hay pocos... Ah, mira. Te podemos instalar VAT para habilitar el resaltado de sintaxis. Bueno. VAT la voy a instalar por fuera para no darte la paliza también. Porque VAT es una herramienta... Si no conoces VAT... Mira, mientras tanto. Si no conoces VAT, VAT es una herramienta súper sencilla. Que funciona... Vamos a ver. CD, Z notas. Esto sería con CAD, pero con VAT es así. Fíjate cómo sale con VAT. Bueno, simplemente es espectacular. Bueno, pues Paru se puede combinar también con VAT. Además de... Creo que había otra herramienta que era Gloss. ¿Glow? ¿Es Glow? No, Glow no. Yo creo que hay una herramienta que se llama Gloss. Ahora no lo encuentro. A ver. Si es Gloss. Markdown. Gloss así seguro que no es. Gloss. Markdown. Linux terminal. A ver. Glow. A ver, sudo pacman-sglow. Ah, sí. Lo tengo ya instalado. Glow. Ah, mira, 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 mira. Efectivamente. ¿Has visto, no? La diferencia entre uno y el otro. La diferencia. Con Glow, fíjate. Y este es con cat, hemos pasado de cat, bat, glow. Glow. Glow no admite el autocompletado. Vaya fracaso. Bueno, ahí está Paru, que no termina de instalarse. Madre mía. Con todo el rollaco que te he contado, y Paru no se termina de instalar. Bueno, ah, por hablar. The following package contains code that will be rejected by a future version of Rust. Bueno, a ver si termina, hombre. Ya tengo una ilusión. En mi equipo simplemente sería Control-R, Paru, menos S. Aquí lo que me dice es que quiere actualizar todas las cosas que he instalado por fuera. Le voy a decir que no, porque no quiero. Aquí es que queda nada. Ahora me da palo por cortarlo. Anda, van a actualizar PW Bits. Mira, ya está. Ya tengo Paru. Menos S. El funcionamiento es exactamente igual que estás viendo. exactamente el mismo comportamiento que tienes con Jai o bueno, Jai si no lo conoces o con otros ahora podemos instalar, por ejemplo palu-s podemos instalar starship no lo voy a instalar porque si no, no lo vamos a tirar otro rato como antes así que nada, ya no me digas que lo he instalado ah, pues si bueno, pues ya está instalado fantástico bueno, nos vemos en un siguiente vídeo, hasta luego chau 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 ¡Gracias!